Te contrato por un rato para hacer un trabajito No es nada sobrio No te traigas tus condecoraciones Te contrato por un rato para hacer un trabajito No es muy difícil No pienso pagarte mucho Te contrato por un plato para hacerme un castillito No es nada sobrio No te traigas tus condecoraciones Licenciado Camón, camón, camón Los he visto más rápidos Camón, camón Los he visto vespertinos